¡Muy buenos días! Habitantes de este gran circo llamado Ciudad de México. Aquí están las hermosas... ¡Uff! Que puso esta feta para... hasta le puso reservado, ¡qué chido! La vía privada empieza desde la banqueta. ¿A poco? Ya la pública es de ahí, así. Esto todavía es privado. O sea, se comieron toda la banqueta. O sea, el señor está en propiedad privada. El día de hoy estoy en la calle de... ¿Qué calle es esta? No sé. Estoy enfrente de la embajada rusa. Donde algunas personas me dijeron que hay una empresa de mensajería muy mal intencionada que se apropia del espacio público. Sin embargo, esto no es así. Esta feta, estos chicos de mensajería, no se apropian del espacio público, sino que lo mejoran para el uso de toda la población. Así ponen una bonita banqueta, ponen una bonita jardinera con árboles que, pues, en unos años podrán dar sombra. Y también tienen unas U's para bicistacionamientos, para estacionar nuestras bicis. Y no solo eso, sino que, aparte, le pusieron el reservado. ¡Qué chido por esta feta! ¡Muchísimas gracias por estas U's! Me dicen, me informan los de seguridad privada de esta feta, que esto que en cualquier lugar del mundo sería banqueta, es propiedad privada. Entonces, son tan buenas personas los de esta feta que dejan pasar a la gente por aquí, aunque no trabajen aquí. El espacio público, debemos de saberlo, es de todos, no solo de esta feta. Ni de sus directivos, ni de sus camionetas. Entonces, pues, vamos a ir por un cafecito, en lo que dejamos la bicicleta ahí un ratito. Los invito a todos, amigos, a que utilicen las U's de esta feta que están en la calle, para que estacionen sus vehículos no motorizados. Amigos, pues, ya fui a comprar mi juguito, para aguantar el trayecto hasta mi trabajo. Y los del equipo de seguridad privada de esta feta, me dicen que... La ley dice que a ocho metros de la edificación, todavía es propiedad privada. Pero no les crean, amiguitos. Los invitamos a todos las personas, a todos los estudiantes de la SAIA, a la gente que viene a la embajada rusa, a la gente que va a comer al portón del otro lado de Revolución, a que vengan y estacionen sus bicicletas en estas bonitas U's, cortesía de esta feta. ¡Muchísimas gracias, esta feta! ¡Muchísimas gracias, esta feta!